El único deber de su párroco es salvar sus almas. ¿Dónde está el párroco? No hay ningún párroco. Aquí está enterrado el último que hubo. Era un fraile anciano, algo loco. Él vio a Dios en el pueblo y no en los ladrillos de la iglesia. Pero yo creo que desvariaba. Ah, sí. Empiezo a entender. A ver, Padre Lucas, Dios le ha enviado a usted aquí. Este será vuestro nuevo párroco. Quédese y reconstruya la iglesia más hermosa de lo que estaba. Aquí se ha ganado una victoria. Pero no olvidéis que no ha sido ni por el muro ni por los hombres. Ha sido porque Dios así lo quiso. Prometo que mañana habrá misa, hijos míos. Padre, quisiera presentarme. Felipe Cayetano, arquitecto. Yo podría construirle una catedral, una obra maestra. Gracias, hijo mío, pero primero hay cosas más urgentes que resolver. La casa de Dios puede esperar. Supongo que todo cura que llegue a este lugar tiene que perder la esperanza de llevar capas de púrpura y anillos costosos. Vamos, hijos. Hay para todos. Nunca le di importancia a las capas ni a los anillos. ¿No? Dentro de pocos días se olvidará de que San Sebastián existe. Y lo olvidará a usted. Eso sería lo mejor. A propósito. Esto perteneció a ese anciano fraile. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Atrápenlo vivo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿A dónde va ahora? Esta vez, solo Dios lo sabe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!